Estamos haciendo, concursando, tratando de concursar entre todos los vecinos para poder tener nuestro Zoom, nuestro salón de usos múltiples. La campaña está auspiciada por la Secretaría de la Vivienda. Es un concurso en el que les piden que todos los centros vecinales digamos una forma de concientizar a la sociedad de que las botellas son reutilizables. Entonces se está pidiendo que se recoja las botellas y el centro vecinal que más botellas acumule, o sea que presente el día de entrega de las botellas sería el ganador del concurso de la vivienda. También hay un premio para el Padrino, que es el Padrino, los centros vecinales que ya tienen su sede y que también quieren apoyar a otros centros vecinales porque en estos últimos años hemos tenido muchas formaciones entre centros vecinales en comunes y bueno, tenemos que tener una relación en común conocernos un barrio con el otro. Entonces el centro vecinal que ya tiene su sede y nos ayude a los que no tenemos a recolectar el que sea Padrino nuestro, si en el caso que pongamos que ya somos los ganadores, en el caso que ganemos también se les va a hacer un osequio, que generalmente va a ser lo que más necesite aquel centro que ya tiene techo, silla, una pantalla, un freezer, o sea eso ya lo vería la vivienda, me meto a ver qué centro es el que gana. ¿Hasta cuándo es el concurso? Ahora ya nos pusieron una fecha de entrega, sería el sábado 13 en el Parque Danquiroga a las 15 horas. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse y donar sus botellas? Nosotros hemos dejado, bueno, en el WhatsApp de cada una, hemos compartido por WhatsApp las redes, en Facebook y hemos dejado un número de teléfono, el mío es 3834 34 11 13, bueno, no sé, no sé, querés darle tu número de teléfono. El mío es 3834 29 20 99. Hasta ahora la respuesta a la gente, ¿cuál ha sido? Positiva, tenemos un grupo, hicimos un grupo de chicos del barrio, le hicimos unos membretes acá, le pusimos patrulla ecológica, así que los mismos chicos del barrio están re entusiasmados, así que ellos salen a recolectar las botellas. Además les crean conciencia sobre la protección del medio ambiente. Es así, es así. Aparte que, bueno, hay que concientizar a nuestro niño que está en crecimiento y, bueno, le van a servir para ellos también el día de mañana.